Que onda raza, este son las 20 a las 7 de la mañana Estuve jugando entre comillas desde la 1 de la madrugada Y me duelen los malos Pero pues fue momento de voucher y pues subí 4 niveles con el menta 2 de ruido Ahorita soy 156, no tengo sueño Un rato más voy a ir a trabajar Y se los quería compartir 10 de día, no sé si puedo dormir Pero bueno, si no tienen nada que hacer Les recomiendo escuchar los podcasts del Rachi Que fue lo que estuve haciendo yo en estos últimos casi 2 horas Sobre desfraza, cuídense, bye Y los quiere co-win La chinga, ¿por qué se metió?